muchas telenovelas antes de empezar el conflicto central de la historia nos ponen un poco en contexto y nos cuentan el pasado cómo surgieron esos problemas que van a desarrollar a lo largo de la historia pero hay novelas donde ese inicio ese contexto es muy aburrido como en mi pecado o barrera de amor son dos novelas que a mí me encantan pero ese inicio se me hace muy muy aburrido pero acá les quiero hablar de tres inicios de telenovelas que son unos inicios muy muy buenos podría decirse que en este primer caso que les voy a mencionar el inicio es mucho mejor que el resto de la telenovela y vamos a empezar con corazón salvaje del 2009 que es protagonizada por Araceli Arámbula y Eduardo Yáñez pero el inicio que es protagonizado por Laura Flores y Osvaldo Ríos es mucho mejor y al inicio nos presentan a Veracruz a mediados del siglo 19 donde viven las hermanas Leonardo y María del Rosario Montes de Oca quienes desde que quedaron huérfanas viven bajo el amparo de su primo Rodrigo Montes de Oca que está enamorado de María del Rosario y Leonardo está enamorada de él. María del Rosario tiene amores con un pescador llamado Juan de Dios San Román y esta está esperando un hijo de él. El despechado Rodrigo al enterarse de que estos van a casarse interrumpe la boda pone preso a Juan de Dios y encierra a María del Rosario en una apartada hacienda para ocultar su deshonra mientras que Leonardo atiende el parto de su hermana pero le dice que el niño ha muerto y la enloquece para luego hacer creer a todos que María del Rosario ha muerto. Este niño es adoptado por gente buena y eventualmente va a regresar con su padre pero María del Rosario va a pasar muchos años cautiva por culpa de su hermana mientras que todos creen que ha muerto y luego muchos años después va a ser rescatada y va a morir en brazos de su hijo. Esa historia es súper dramática la muerte de ella en brazos de Juan del Diablo es muy dramática es espectacular creo que Laura Flores era la protagonista de esta historia ella es hermosa es espectacular y se lució más que todo el resto de la historia. En la actualidad estamos viendo Pueblo Chico Infierno Grande que si bien el presente es una historia espectacular el pasado el inicio de la historia también es muy muy bueno y creo que es de los arranques de la historia más interesantes que he visto donde se lucen más los personajes secundarios que el central porque si bien la historia en el presente va a girar en torno a Leonardo en el pasado no gira en torno a Leonardo ese inicio no gira en torno a la protagonista sino en torno a los personajes secundarios de la historia y aunque la protagonista no es el centro de atención esa historia en el inicio es súper buena a mí particularmente me encantó muchísimo el arranque de esta historia con Arcelia Ramírez interpretando a Ignacia la Rentería que es la esposa del hijo de don Prisiliano Juan interpretado este por Enrique Rocha pero esta tiene un romance con él o sea tiene un romance con su suegro está embarazada de su suegro ya que su esposo no la quiere y aunque se casó con ella se fue del pueblo para no compartir nada con ella porque no la ama en esa ausencia ella se fue relacionando más con su suegro se enamoró de él y tienen un romance pecaminoso pero ésta no soporta eso y entonces decide irse del pueblo aunque ama a ese hombre pero esa sociedad del siglo 19 no le va a permitir estar con su suegro y a la par de esta historia de amor pecaminosa también tenemos la historia de Medarda y Gildarda que son hermanas y en medio está Malfabón que es el hombre que se va a casar con Gildarda pero tuvo un romance con Medarda y la ha embarazado el día de la boda de Gildarda con Malfabón ella se entera por su hermana que ésta está embarazada se lo dice en una escena espectacular en un convento creo que esa escena es hermosa y muy bien lograda y ahí termina la historia de Medarda contándonos luego que ella tuvo ese niño pasó mucho trabajo pasó mucha desgracia y terminó muriendo y aunque la historia no gira en torno a Leonardo en esta primera etapa si nos muestran el romance que tiene ella con Hermilo y todo lo que el padre de ella va a hacer para separarlos sin embargo no es tan importante esa historia como lo es la de Ignacia con Don Prisiliano y la de Medarda y Gildarda con Malfabón y el de Magdalena con el batán y la madre de ésta son historias pecaminosas historias controversiales para ese siglo pero que le dan a esa primera semana a pueblo chico infierno grande unos capítulos buenísimos y en el color de la pasión conocimos en un principio a Adriana interpretada por Ariadne Díaz que está casada con Alonso Horacio Pancheri y la hermana de Adriana interpretada por Michelle Renault que se llama Rebeca y Alonso y Adriana tienen un matrimonio sólido donde todo parece maravilloso pero Rebeca se va a meter en ese matrimonio para destruirlo ya que ella está enamorada del marido de su hermana así que cuando Rebeca se entera que Adriana está embarazada su odio aumenta y se propone acabar con todo eso y en un momento de discusión con la hermana termina haciendo que ésta caiga por un vacío por el balcón de la casa y termine muriendo pero aunque ella muere el bebé que está esperando sobrevive y entonces Rebeca se va a encargar de criar a esa niña y cumpliendo su objetivo de quedarse con el marido de su hermana esa primera etapa está muy muy interesante y sobre todo el casting está perfecto porque los actores y actrices que interpretaron a los personajes en esa primera etapa se parecen muchísimo a los que lo interpretaron en la segunda etapa de la historia ustedes recuerdan otros casos de inicios de telenovelas que son muy buenos y en algunos casos mejores que el resto de la historia pues déjenlo acá en los comentarios y vamos ampliando no olviden seguirme en instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao